Este sábado llega Sin Máscaras con un super programa. Raúl Muñoz nos trae una afirmación más que positiva. Prepárate para brillar. Nos visita la coach internacional, Cintia María Maquena. Sara Rivera, nuestra sexy chef, nos trae una receta de mar y huerta. Y un final con mucha fiesta. Recibimos la banda que hace bailar al planeta. Proyecto uno. Este sábado no te pierdas Sin Máscaras. Gracias.